El alma secreta Es que envidia tengo tanta, tanta gente que me quiere Envidia tengo tanta, tanta gente que me quiere Envidia tengo tanta, tanta gente que me odia Despertar, dejar de mente Hablen de frente o les meto caliente chiqui Pla, pla, pla Para ser detente de otros pacientes Aquí estamos en el estudio de Taile Papi Para que sepa leer el alma secreta Haciendo mi mistake, mi disco Y un montón de cosas más Que son sorpresas Y tú, para el que te crees que no ha matado a ti Ni chavo, bueno papito Más que tu carro cuesta Está bien, así que oriéntate bien No estoy rotando por ahí, verá Mi primera más secreta Con la que te voy a dejar en mí Mil canciones más Y la otra Que después, si te pones bruto Masiártela en la cara Tienes feo Tienes feo Oriéntate papi PRA Esto si que es PRA Semana Santa Ustedes son más falta Más que un 25 es Santa Tienes feo Tienes feo Tienes feo